La convocatoria a elecciones regionales en Venezuela se produce a sólo horas de que el presidente Nicolás Maduro entregara al Consejo Electoral su decreto con la propuesta para elegir los corredactores de una nueva Carta Magna en el marco de la polémica Asamblea Constituyente. Trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadoras para el 10 de diciembre. Luego del anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Diversos ciudadanos de la oposición rechazaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y además repudiaron la convocatoria a elecciones de gobernadores y alcaldes. No estoy para nada de acuerdo. Tenemos una constitución, es una constitución que está legalmente aprobada y tenemos que respetarla. Y por estas razones aseguran seguirán acudiendo al movimiento de resistencia civil en las calles del país hasta que se convoque a elecciones presidenciales. Nosotros estamos en desobediencia civil, la sociedad en la calle luchando para que este gobierno se vaya. Eso es una trampa de ellos. Parlamentarios opositores también descalificaron el llamado del presidente Nicolás Maduro y del Consejo Electoral. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue un golpe de Estado en conjunto con el gobierno de Nicolás Maduro. Nos metió allí un caramelito de arsénico. Avalado por el Consejo Nacional Electoral que sencillamente de rodillas al servicio del gobierno, que además actúa como que si fuera un ministerio de asuntos electorales. En un pronunciamiento que vuelve a tomar distancia del gobierno, la fiscal general Luisa Ortega señaló como responsables a los organismos de seguridad del Estado por la situación de más de la mitad de los heridos en las manifestaciones. Al tiempo que repudió la violencia, venga de donde venga. La polarización política y la instrumentalización de la violencia como arma política no contribuye a la construcción de un clima de confianza y tranquilidad. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.